¡Hola! El día de hoy vamos a ver descripción de láminas y para eso tenemos esta actividad. Aquí tenemos un dibujo y nosotros les vamos a hacer las siguientes preguntas. Recuerden que las preguntas las tienen que decir tal cual están escritas acá. Entonces vamos a decir, por ejemplo, para este dibujo ¿Quién es? y mostramos a la persona que queremos que nos responda. No pueden decir el niño, no pueden decir un nombre específico, da lo mismo. La idea es que nos responda solamente al ¿Quién es? Luego le preguntamos, mira, ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Y quién lo encontrará? Y mostramos la escena, mostramos donde queremos que el niño responda. Ahora, por ejemplo, si aquí no logra entender dónde está, le decimos, ¿Qué lugar será? ¿Será un supermercado? ¿Será un negocio? ¿Será la casa? ¿Qué será? Entonces nosotros le vamos dando opciones para que llegue a la respuesta. Después tenemos aquí otro dibujo y preguntamos, ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Y dónde está? Vamos mostrando para que nos diga la respuesta que queremos escuchar. Luego tenemos acá este otro dibujo y hacemos lo mismo. ¿Quiénes son? ¿Qué hace? ¿Y dónde están? Y este último dibujo que está aquí. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Y dónde están? Recuerden, si presentan dificultades, guiamos la pregunta. ¿Por qué tenemos que seguir esta pregunta tal cual está acá? Ya no vamos a hacer las preguntas tan largas y directas como eran antes. Por ejemplo, no vamos a decir, ¿Quiénes son? O sea, ¿Qué hacen los niños? Sino que tienen que lograr identificar el interrogativo. Recuerden que deben pintar caritas felices si lo hacen bien, más o menos si no trabajaron tan bien, y caritas tristes y descostumbres. Y también me pueden escribir notitas al costado y yo les voy a responder por este mismo medio. ¡Chau, chau!